Vamos a darle paso a la información y déjeme platicarle que el Sindicato Único de Trabajadores de Telebachillerato exige pago de la segunda parte del aguinaldo más otras prestaciones. La mañana de este martes, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato en Michoacán emprendieron acciones a las afueras de la Secretaría de Finanzas para exigir los pagos correspondientes a la segunda parte del aguinaldo, así como otras prestaciones que se adeudan desde el mes de septiembre del año pasado, haciendo un total de aproximadamente 12 millones de pesos. Asilo externo, Silviano Paredes Correa, secretario general. El pago de la segunda parte del aguinaldo, que se debería haber pagado a finales del mes de diciembre y que a la fecha no se han cubierto. De alguna manera nosotros atendimos las palabras, compromisos de la autoridad, en este caso de Finanzas, de la contadora Sonia, del ya secretario de Gobierno, el iniciado Armando Hurtado, el subsecretario de Educación Media Superior, Francisco Sánchez, y de la propia directora del Telebachillerato, Cecilia Lazo de la Vega, que pues con mucha tristeza vemos cómo se violenta el Estado de Derecho en Michoacán, cómo nos quedamos los trabajadores de este subsistema desprotegidos de nuestros salarios, y que bueno, pues yo creo que solamente se castiga al pueblo, porque en este caso al gobierno, pues yo creo que no le vamos a poder castigar. También se nos deben dos bonos, uno que se llama bono de antigüedad, que tenía que pagarse en el mes de septiembre, ese bono, claro, del 2020, así también como un bono que es apoyo para lentes, también ese mismo mes debería de haberse pagado. Es un aproximado de 12 millones. ¿Para cuántos trabajadores? Para 600 trabajadores. Por otro lado, Paredes Correa señaló que de no ser atendidos ante sus demandas, estarían replicando la acción hasta que las autoridades cubran con el pago. Asimismo, indicó que en esta ocasión, solo en la capital michoacana se está realizando la toma, para evitar aglomeraciones de personas derivado del número de contagios que se han registrado. El día de hoy no fue posible, pues cuidando también la parte de la contingencia, que no haya mucha movilidad de compañeros, y esperando que la autoridad, pues de alguna manera, también reflexione en ese sentido, porque le han dado mucha difusión a que no debemos salir de casa, que no debemos hacer desplazamientos de un municipio a otro, y más donde hay más contagios, y se atiende esa parte, sin embargo, bueno, pues en lo consecuente, si no se nos da solución, pues yo creo que tendremos que movilizarnos en los municipios. Finalmente, demandaron la acción del gobierno del estado de mandar a un número importante de elementos de la UROP a custodear su movilización, la cual, a decir del líder sindical, será de manera pacífica. Jesús Tapia en las imágenes, Amairani Gutiérrez, Noti 13. Por otro lado, el líder del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachillerato, Silvano Paredes, confirmó que dentro de los integrantes, sí tienen registradas a personas contagiadas de COVID-19. Afortunadamente, no hay defunciones. Hay contagios. Hasta ahorita, afortunadamente, no hay pérdidas, pero sí esto, pues sí se lo debemos al señor gobernador que tanto se empeñe en decir que nos cuidemos cuando no podemos cuidarnos, porque tenemos que salir a manifestar, a pedir que nos paguen nuestro salario. Y esto, pues de alguna manera tuvo repercusión, porque a finales del año tuvimos movilización. Y no es un gran número, pero de cualquier manera, pues ahí están los compañeros. Entonces, si hoy nos pagan, pues va a caer muy bien ese salario, porque hay compañeros que están padeciendo, y esto se lo debemos al señor gobernador, a la contadora Sonia, al secretario de Gobierno Armando Hurtado y al subsecretario de Educación Media Superior y a la licenciada Cecilia Lazo de la Vega. Ellos son los culpables de lo que está sucediendo aquí en el Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato Michoacán. Gracias.